En Yastel sabemos que celebre San Valentín o no, esta oferta te va a enamorar. Te llevas una fibra potente más dos líneas de móvil gratis. No una no, dos. Y estos dos smartphones gratis para ti y para quien tú quieras. Esto, esto es muy guau, ¿no? ¿Qué? Ya has triunfado en San Valentín, ¿eh? Yastel.